Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy Angelo y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las noticias más temidas por todos los recalcitrantes verdes que es importante diferenciar que los recalcitrantes verdes es distinto a que todos los verdes son recalcitrantes es decir en cada comunidad de cualquiera siempre hay ciertas personas extremistas y de corto pensamiento que bueno llevan las cosas más allá de lo que es digamos los videojuegos en todo caso de lo que quiero hablar específicamente hoy son de las noticias que cada vez apuntan más ok a la realidad de que Microsoft se va a volver una tier party aunque esto no es del todo así porque Microsoft realmente ya es una tier party independientemente de haber comprado Activision Blizzard ya Microsoft tenía juegos en Playstation y en Nintendo Switch pero sobre todo todos los títulos que saca también salen en PC bueno todo esto viene a raíz de que al día de ayer se publica una noticia en Xbox Era donde se dice que Starfield se va a lanzar en Playstation 5 para finales de año y que esto parece estar bastante confirmado por diferentes fuentes que lo habían escuchado y no habían querido decir nada hasta que esto pues no saliera un poco a la palestra y es que parece que se espera que salga el DLC que se tiene anunciado para finales de año para lanzar el juego también en Playstation 5 pero además de eso también sale la noticia de que Indiana Jones está siendo considerado para salir en Playstation 5 cosa que ya se venía rumoreando desde que se presentó el juego debido a que a Disney le interesa que el juego pues se venda evidentemente en la mayoría de plataformas posibles algo así muy parecido como lo que la MLB le ha hecho hacer a Sony en el sentido de te damos la exclusividad de crear el juego pero queremos que el juego llegue a la mayor cantidad de plataformas posible entonces pues Sony hace el juego y estos han llegado a diferentes plataformas en este caso no solo ha llegado a Xbox sino que además de llegar a Switch está en Game Pass ahora bien hace unas semanas yo hice un video hablando de que lo mejor que le podría pasar a Microsoft es volverse third party a este video la cantidad de lloros lágrimas que llegaron y de negaciones a decirme que estaba loco era impresionante o sea está lleno de gente llorando diciéndome que estoy equivocado y que eso jamás va a pasar pero evidentemente son lloros de los recalcitrantes porque no logro entender de qué manera bueno si lo entiendo no pero también me da un poco de tristeza comprender que este tipo de personas realmente sienten una afección emocional hacia un pedazo de plástico entonces el hecho de que a la gente pueda jugar a sus juegos en un pedazo de plástico distinto al que ellos juegan es algo que les quita el sentido de pertenencia y como su personalidad depende de esa afección conexión que tienen con el pedazo de plástico pues sienten que le están atacando directamente a su personalidad cosa que es estúpida por muchos motivos pero más allá de entrar en las razones por las que es estúpida la misma lógica te dice pero si Microsoft te pone todos los juegos día uno en PC o sea no necesito una Xbox para jugar a tus juegos también puedo jugarlo en un televisor Samsung también puedo jugarlo via streaming puedo jugarlo en el celular entonces por qué te causa tanto ardor que Microsoft pueda colocar sus juegos en otras plataformas distintas como puede ser PlayStation PlayStation al final del día el asunto está yo decía en ese vídeo que Microsoft todavía tiene más estos es un movimiento y lo decía en ese vídeo me parece un movimiento genial me parece una de las mejores cosas que Microsoft puede hacer porque digo esto porque al llevar tu juego no a otras plataformas pues lo vas a cobrar a precio pues que consideres ya sea full reducido no importa pero es una entrada adicional de dividendos no por cada juego que es al final como yo dije lo que le interesa a los accionistas a los accionistas no le interesa tú como videojugador recalcitrante le interesa su dinerillo y no vamos a gastar 79 mil millones porque recuerden que la compra de CineMax más la de Activision simplemente para darte gusto a ti y porque hemos gastado todo este dinero porque nos encanta nuestro fan no hemos gastado todo ese dinero porque nos encanta el dinero y queremos más dinero y para hacer más dinero pues tenemos que poner nuestros juegos en más plataformas pero esto no significa que tengas que desconectarte de Xbox ni que Xbox esté planteando olvidarse de sus jugadores porque porque dentro de lo que es el ecosistema de Xbox pues lo primero que te ofrecen es una consola que por 500 dólares que es el precio oficial aunque está bastante rebajada y ni aún así vende y es uno de los motivos que vamos a estar hablando del por qué han tenido que hacer este movimiento es que dentro de esa plataforma tú uno tienes varias cosas que es el ecosistema de Xbox tienes el hecho de que compras el juego para Xbox y lo puedes jugar también en PC directamente sin gastar dobles cosa que si me lo compro en PlayStation eso no va a ocurrir o si me lo compro en Switch no va a ocurrir y mientras lo tengo en Xbox en Game Pass pues también tengo la consola que Microsoft seguirá sacando iteraciones de su consola cada vez más potente y tú por el precio de que te cueste una consola jamás vas a poder comprar una PC que te dé esa misma característica por lo que Microsoft quiere seguir vendiendo consola ok para darte a ti una manera de mantenerte allí porque dentro de ese sistema tú vas a gastar en Game Pass cosa que no vas a tener en PlayStation ni en Nintendo Switch también vas a tener un mando que para muchos es mejor que el de PlayStation entonces pues vas a seguir utilizando tus mandos de Xbox en vez del de PlayStation es decir que mantenerte dentro de lo que es el ecosistema Xbox te va a seguir dando ciertas ventajas que no vas a tener en ninguna otra plataforma ahora de que los juegos estén allí porque además de Indiana Jones y de Starfield se habla muy fuertemente de otros juegos como Hi-Fi Rush que lo veníamos diciendo en aquel momento y de Sea of Thieves por nombrar solo dos que están básicamente confirmados no y se habla de que Hi-Fi Rush sale en el primer cuarto de 2024 es decir que tienen hasta marzo para que salga esencialmente así que bueno ahí estamos no ahora bien se está hablando también de que incluso la colección de Halo la la collectors esta remake remaster que tiene todo lo que también va a salir se habla de Grounded y hay otro título por allí que también se nombra es decir que realmente Microsoft quiere ir a por todas a convertirse en la publisher más grande del mundo ok esto sería realmente importante porque si sus juegos se quedan cerrados dentro del ecosistema Xbox no podría hacerlo esto además y vamos a leer algunas cosas que dice un insider no de algunas cosas interesantes que nombra allí por tanto yo no entiendo por qué todos los lloro y es que en Twitter la gente está desesperada me preocupa que pueda haber suicidios masivos por esto porque la gente está como loca no creyendo lo que Microsoft está haciendo e insisto lo mejor que está haciendo y que le pueda hacer Microsoft esto por ejemplo Starfield vendió extremadamente bien en Steam pero aparentemente no vendió muy bien en Xbox y claro está cómo va a vender si la gente usa Game Pass para qué te lo vas a comprar en Xbox cuando en el servicio ya lo tienes incluido y no estoy haciendo esto como una crítica me parece muy bien sería para qué si es un juego que realmente no te interesa tener además todo considerado que comprarlo como tal bueno lo compraría en digital sería la única manera realmente de tener el juego allí pero a lo que voy es que bueno si vendió también Steam a lo mejor también pueda vender relativamente bien el PlayStation y si todo esto ayuda a que al final del día pueda tener más ingresos por juego para poder hacer más juegos esto es un ganar ganar el hecho de que PlayStation o Nintendo no quieran poner sus juegos en otra plataforma pues esto que es como que si tuviese que haber un intercambio yo creo que Microsoft está siendo mucho más inteligente por algo PlayStation ha empezado a sacar sus juegos en la plataforma en PC o sea ha tenido que empezar a jugar con eso para obtener más ingresos para para rentabilizar más sus IP para hacerlas más conocidas y para llevar las jugadores que normalmente no lo hubieran jugado de otro modo y que quizás pueda atraer a su plataforma dudo que Microsoft pueda atraer jugadores a su plataforma con estrategia pero lo que sí puede es generar más ingresos más ventas por cada juego y arriesgarse menos es decir que si me voy a gastar 100 200 millones en crear un juego para meterlo únicamente en Game Pass entonces la cosa es como que si no no tengo la cantidad de jugadores necesarios en Game Pass o de personas al mes pues esto es como que es mucho dinero porque recuerda que no es solo el costo del juego como tal es el costo de todos los demás juegos que se están metiendo en el servicio y que cuesta muchísimo entonces si además de eso puedo sacar la rentabilidad en PC puedo sacar la rentabilidad en Nintendo Switch Switch 2 y en PlayStation 5 ¿por qué no hacerlo? y de esto vamos a hablar acerca de una serie de puntos que ha colocado un insider que no me acuerdo el nombre completo sé que se llama Tim ¿no? y parece que bueno es bastante reconocido pero bueno quiero hacer algunos de los puntos aquí no sé que esto es verdad no sé cuánto es mentira pero hay algunos puntos que independientemente de que sean mentira o sean verdad pues son interesantes porque pues tienen algo de lógica ¿no? tienen lógica no necesariamente que sean ciertos pero ahora Tim dice que ha oído que Call of Duty no llegará a Game Pass esto también a mí me parece que tiene lógica y me refiero a los Call of Duty nuevos estoy seguro que los antiguos a lo mejor llegarán dependiendo cuál sea su cadencia de ventas ok no sé si son juegos que se siguen vendiendo mucho a día de hoy o no pero el hecho de que los nuevos no lleguen me parece que tiene lógica porque es un juego que vende muchísimo quitarse ese pastel por meterlo en Game Pass para atraer gente que está demostrado que no está trayendo no tendría mucho sentido ahora la venta de hardware no ha coincidido con las ventas proyectadas ¿no? evidentemente esto lo sabemos Xbox Series X está vendiendo a un ritmo incluso menor que Xbox One lo cual es bastante preocupante para Microsoft por tanto pues tratar de mantenerse en esa carrera con hardware no tiene mucho sentido lo otro que coloca acá es que en los últimos tres meses del año han bajado la consola hasta la Xbox Series X hasta los 350 dólares y aún así la consola no vende los números esperados ¿ok? Xbox One X era más deseada que la serie de la serie las consolas de las de series ellos dicen que el hardware está muerto y que ellos ven una o sea está declinando la venta de hardware año tras año pero desde mi punto de vista aunque esto es verdad siento que eso no significa que vayan a abandonar el hardware como digo creo que siempre van a tener un hardware específico no solo por mantener al público fidelizado sino porque evidentemente esto da un punto de entrada a mucha gente que no puede permitirlo permitirse comprar consola entonces creo que van a seguir manteniendo la salida de hardware pero quizás ya no va la van a vender a pérdida o no va a ser el punto principal pero va a ser como una caja acompañante para que la gente que pues quiera seguir jugando en una consola que es mucho más económica con PC pueda hacerlo Game Pass es insostenible el mercado que tiene no es suficiente para digamos cubrir los costos este es un punto que siempre ha sido muy debatido y yo no lo sé la verdad no puedo decir si sí o si no muchos dicen que sí muchos dicen que no yo creo que los gastos que operacionales de Game Pass son bastante altos y los números que necesitan son bastante más alto de lo que están obteniendo ahora en cuanto a que seguramente pues están metiendo muchísimos gastos y más los juegos que han comprado más las empresas que han comprado y Game Pass simplemente no es suficiente para cubrir esos costos así que bueno por ahí podría estar la cosa ahora Tim también escuchó que un a alguien a Microsoft decir que no les va a gustar cuando Xbox compre Activision ellos quieren un retorno de la inversión que era lo que decía yo anteriormente o sea no te compras Activision para pretender darle cariño a tu fan compras Activision porque estás buscando ser una desarrolladora mucho más grande más potente con muchas más IP y esto es justamente lo que lo que está ocurriendo es decir una vez comprado Activision queremos los accionistas quieren su dinero esto no es Phil Spencer ay que bonito para mi fan no son los accionistas lo que mandan ni siquiera es Nadella es los accionistas lo que tienen la pasta metida allí que dicen ok te gastaste ochenta mil millones yo quiero que me devuelvas esa plata que me la muestres en cómo se fue ese dinero y de que esto me va a generar más ganancias han escuchado que Xbox tiene un showcase realmente impresionante pero que todos van a ver que muchas cosas van a tener asterisco es decir aparentemente pues se va hay un showcase que van a ser Microsoft se va a mostrar muchos juegos que vienen pero muchos de estos juegos también van a ser como lanzados a otras plataformas es decir no van a ser exclusivos estos estas filtraciones de los juegos que parece que se van a lanzar no teer party en playstation etc parece que lo ha lanzado un empleado de microsoft interno al que le molesta esto y no quiere que ocurra y parece que lo ha dicho para que haya como mucha gente quejándose no pero ya hemos escuchado también que aparentemente Xbox no está escuchando a los los lloros por así decirlo por allí lo decía un memo que salió donde prácticamente lo que se dijo es Xbox no escucha no leo lloro no vamos lo voy a resumir en eso porque al final del día es o sea Microsoft como una empresa que le interesa hacer dinero sería como pretender que Microsoft hiciera un sistema operativo Windows que únicamente funcione en CPUs Intel y GPU JME Nvidia y al resto no queremos funcionar no o sea Microsoft quiere evidentemente llegar a la mayor cantidad de sistemas posible tanto es así que incluso están haciendo una versión para los dispositivos ARM y por último bueno las dos últimas cosas que son creo que son de las más interesantes es que hacer este movimiento al sacar todos sus juegos de manera triparty Microsoft tendrá menos problemas a la hora de querer adquirir otras publishers o sea si Microsoft mañana se plantea comprar a alguna otra empresa grande o mediana no va a tener tantos problemas al demostrar que está comprando todo pero mantiene todos los juegos en todos los servicios en todos digamos las plataformas que era uno de los problemas a los que se enfrentó durante todo el juicio y que creo que bueno después de haber visto todo esto y de lo que está ocurriendo con la marca y de que el hecho de que haber comprado Activision no ha subido tampoco la venta de consola y todo esto evidentemente se ha dado cuenta que ese camino no le va a funcionar entonces pues simplemente han decidido que pues si compran más al haber demostrado esto va a ser mucho más fácil porque no van a tener el mismo tipo de control no bueno luego se habla de que quizás podrían ir a todo digital cosa que lo veo lógico y es lo que me parece que quieren hacer porque digital tiene muchas ventajas a la hora de lo que es la empresa pero también se está hablando mucho de que Microsoft podría estar trabajando en una consola portátil no y si tienes todo en digital es mucho más fácil que tu librería sea compartida en los diferentes dispositivos y evidentemente esto es un paso adicional para poder hacer que la gente se mude a tu ecosistema si tú tienes una Xbox Series tienes un PC pero además tu sistema portátil también puede jugar a todos tus juegos de Xbox entonces pues estarías más inclinado a irte a lo que sería el servicio de Xbox no porque dice bueno tengo diferentes dispositivos todos con comprar un solo juego tener servicio de Game Pass puedo tener esos juegos en todos lados que es un poco lo que siempre digo del PC y en el caso de la Steam Deck o sea en Switch siempre siempre se habló de que una de las cosas que era era la portabilidad del sistema o la Nintendo Switch es portátil por ende sus juegos son mejores y y se paga porque uno tiene esa portabilidad pero resulta que en PC si yo me compro un juego un solo juego en Steam por ejemplo el Octopath Traveler 2 lo puedo jugar en mi PC a 4K 120 FPS o lo puedo jugar a 720p 60 FPS aquí mientras que en Switch no tienes esa opción el juego está limitado a lo que te puede dar la consola que es 1080p 30 en en la TV y 720p 30 cuando está en modo dock entonces mientras que con un solo juego puedo jugar aquí puedo jugar en el PC puedo jugar en cualquier parte e incluso vía streaming con los servicios que ofrece la propia Steam siempre corriendo desde tu PC pero bueno el hecho es que con un solo juego puedes tenerlo de diferentes modalidades portátil super calidad etcétera etcétera y esto es una ventaja que te da el PC y por la que Microsoft también podría irse así que al final del día como yo venía diciendo esto evidentemente esto evidentemente no está confirmado y todo lo que he dicho aquí al final del día podría ser todo pues simplemente rumores que no llegan a nada pero todo apunta todo apunta a que son ciertos ok todo apunta que todo esto es cierto es demasiado ruido lo que está haciendo y no se ha pronunciado absolutamente nadie más bien todo lo que más o menos se ha sabido que se filtra etcétera son movimientos que parecen apuntar justamente a que este es el camino quizás alguno quizás alguno de los juegos que se han nombrado no van a terminar saliendo y han sido un poco exageraciones pero de que Microsoft está empeñada en convertirse en una Tier Party que como ya dije al principio no es que está empeñada en convertirse es que ya lo es desde hace tiempo lo mismo que para mí realmente Sony también es una Tier Party en cuanto saca sus juegos en PC pero la única que realmente no se ha convertido en Tier Party para mí es Nintendo que podríamos bueno pensar que quizás al sacar en celular alguna de sus franquicias podría serlo también pero bueno en todo caso el hecho es que Microsoft apunta hacia allá y como digo yo a mí me parece algo que está bastante bien que es una estrategia muy inteligente pero bueno que sus recalcitrantes más acérrimos no lo aceptan y tienen ganas de lanzarse desde un décimo piso pero yo no les recomiendo esto calma no le den su personalidad a un plástico que ya veremos cómo va esto pero debo decir que son tiempos bastante interesantes y en emoción y emocionantes en lo que es el mundo de los videojuegos así que todo esto apunta maneras un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego